Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en este momento en la Plaza 2000, donde venden productos 100% oaxaqueños. Así es que, que no se diga nada más, porque en un momento vamos a entrar a mostrarles todos los productos oaxaqueños, para que ya no tengan que ir, por supuesto, a Oaxaca. La Plaza 2000 ya tiene y cuenta con una maravillosa historia, tienen productos oaxaqueños, tienen mezcal, mezcales típicos, mezcales de víbora, mezcales de cannabis, mezcales de todo tipo. Pero no solamente eso, sino también tienen el famoso mole oaxaqueño. ¡Qué rico! Aquí, por ejemplo, encontramos los mezcales cremosos, los mezcales, también tenemos aquí una gran variedad de chiles, chile costeño rojo, chile negro, de todo tipo de especies de chiles. Así es que vénganse a dar una vuelta, vénganse a dar una vuelta directo a la Plaza 2000, que está ubicado, por supuesto, en el mero corazón de la Merced. Tienen cazuelas de barro, cacahuates tostados, todos los famosos panes de Oaxaca y de todos los tamaños, de todos los tamaños, desde el más chico hasta el más grande, por supuesto. Aquí también venden carnes, chorizo de Oaxaca, cefina de Oaxaca, todos los productos oaxaqueños. También podremos encontrar aquí las diversas clayudas, clayudas azules, del tamaño, sí, del tamaño ideal, yo creo que con una clayuda, ya quedamos bastante satisfechos. Chile, chiles, los famosos panes de puerquito y que no se diga nada más, porque aquí tenemos todo tipo de quesos oaxaqueños, guau, ya se me hizo agua la boca, porque tenemos el queso de chipotle, queso manchego, hasta crema, mira nada más que chulos quesos. Ya los he probado, ya los he tenido el gusto de probarlos y saben riquísimos y aparte son económicos. Tenemos los famosos chapulines, para todo tipo de ocasión, tenemos el mezcal de víbora de cascabel, mezcal de víbora de cascabel, ¿cómo se llama ese mezcal, disculpa? Mezcal de coralillo, es coralillo, también tenemos el de cannabis y el de alacrán, que son los que más se venden. ¿Qué precio tienen los mezcales? El de alacrán está en 220, este de cascabel, que es ya con la botella individual, está en 2 mil pesos, este es a granel, este está en 500 el litro. También aquí tenemos, por supuesto, el cacao tostado, cacao crudo, y para que se conserve muy bien, tenemos, pues aquí la víborita que más le da sabor. Chicharrón prensado de cáscara. Aquí tenemos este mole rojo. Hay diferentes tipos de mole, de verdad hay diferentes tipos de mole. También venden café, por supuesto, aquí tenemos el café. Chocolate de cacao, el mayordomo, el mayordomo, ok. Son productos 100% oaxaqueños, vengan a probarlos, ven a comprarlos. No está tan caro, este es el café, café molido a la altura de gourmet. Por ejemplo, ¿qué precio tiene el café? 45 el cuarto. 45 pesos el cuarto. Ahí está para los amantes al café, no se van a arrepentir. Además 100% original. ¿Qué más? Y también, no solamente eso, porque aquí tienen diferentes artesanías. Chocolate. De la marca Jukilita. De la marca Jukilita. Esos, por ejemplo, ¿qué precio tienen? Esos están en 52. Tenemos el amargo, el semi amargo y el clásico. Ahí está para los amantes del chocolate, pero también, bien dice por ahí que el paladar no tiene precio. Así es que vengan a probar. Tienen canela y es chocolate, canela, almendrado. Guau, qué maravilla. La verdad, pues esta tienda sí me ha dejado muy impresionada. Pepitas. Bueno, todo tipo de gusto hay aquí. ¿Cómo preparan los chapulines, por ejemplo? ¿Cómo preparan los chapulines? Pues, de hecho, nada más es su conservante natural. Le echan limón y sal. También tengo chapulín preparado con ajo y chile. De hecho, es este. Este ya viene sazonado. ¿Es frito con ajo y chile o estos son natural con puro limón y sal? Si gusta probarlo. Gracias. Para los amantes de los chapulines, vienen bien preparaditos. Así es que vengan pronto a conocerlos. Por aquí tenemos las canastas, las canastas, los sombreritos típicos. Todo esto es material 100% de Oaxaca. Y hecho a mano, artesanías. También tenemos en la parte de arriba. Podemos ver, por supuesto. Aquí tenemos el barro verde, el barro negro. Mira nada más los jarritos. Los jarritos, pues para echarse un mezcal. También tenemos artesanías. Estas cosas que se ven aquí, se llaman las tradicionales ollas de mezcal. Y no se van a estar arrepintiendo. Para los conocedores del mezcal, si tú eres amante 100% del mezcal, te encanta el mezcal, pues lánzate, por supuesto, a la Plaza 2000. Que se encuentra en el mero corazón de La Merced. No te estarás arrepintiendo. Y ven por tu mezcal. Mezcal de frutas. También tienen aquí. De todos los sabores. Para todos los gustos también hay aquí. También dicen que el mezcal, pues es muy saludable, con medida. Sobre todo, para la salud. Bien nos dice aquí, el letrero, productos oaxaqueños. Aquí tienen de todo, quesillo, queso fresco. Plaza Merced 2000. Plaza Merced 2000. Vengan a visitar, por supuesto, este bonito negocio. Siete regiones. También tienen queso panela, queso ranchero. Y por aquí nos pueden ofrecer su número telefónico para cualquier duda. Si se pierden, que lo dudo mucho, que se llegaran a perder. Es muy fácil dar con esta hermosa ubicación. Es muy fácil dar con esta hermosa ubicación. Plaza 2000 de San Ciprián. Está muy cerca de San Ciprián. No se van a arrepentir. Además, veo y estoy observando que los precios son muy accesibles. Los precios son muy accesibles. Vengan a visitar esta bonita tienda. Plaza 2000 del Mercado de la Merced. Por aquí también podemos observar los alrededores. Varios negocios, productos oaxaqueños. La Juquilita. Suscríbanse, activan la campana de notificaciones. Gracias.